bienvenidas estimadas compañeras de letras este seis de noviembre del año dos mil veinticuatro nos hemos reunido aquí con ustedes con María Luz Olivares, Silvia Aquino y Aquélica Arreola. La revista digital Poetas Sin Fronteras y la red de poetas del estado de Veracruz en México les da la más cordial en bienvenida a todas ustedes. Vamos a ver a una escritora de Bolivia, Yolanda Bedregal. Yolanda Bedregal de Conitzer nace un veintiuno de septiembre de mil novecientos trece y muere un veintiuno de mayo de mil novecientos noventa y nueve novelista y poeta. Conocida artísticamente como Yolanda de Bolivia. Y se fue reconocida ampliamente a lo largo de su vida por su obra y póstumamente con la denominación del premio nacional de poesía Yolanda Bedregal desde el año dos mil. Vamos a conocer un poco de esa gran escritora y damos las gracias a nuestros seguidores por las redes sociales y a ustedes nuestras invitadas de lujo. Vamos a iniciar con Silvia Aquino. Buenas tardes, buenas noches, con mucho afecto a mis colegas poetas sin fronteras desde la hermosa ciudad de Xochimilco, desde Xochimilco. Yolanda Bedregal es una autora, una escritora, una artista plástica, poco conocida parece en Latinoamérica. Su país está intentando recoger muchos de sus trabajos. Fue muy interesante el hecho de que su familia fuera intelectuales, su propio padre fue rector de la Universidad de La Paz y tuvo una buena formación literaria. Obtuvo una beca en Estados Unidos, en la Universidad de Colombia, y esto le permitió también conocer un mundo diferente al de Latinoamérica. Latinoamérica. Poco a poco se irán narrando, se irán hablando de la diversidad de su producción, tanto poética como narrativa, e inclusive los textos de ensayo, porque en el año 2009 se publicó, se publicaron varios tomos, me parece que eran cinco tomos, sobre estos temas que ella realizó, realizar. Una cosa interesante es que también trabajó mucho en su país y que hizo mucho cuento para niños, hizo cuentos y poemas góticos también. Desde el punto de vista de la historia de la literatura, yo creo que a esta mujer debemos colocarla dentro de una época del postmodernismo en general. Aparte, diríamos, de haber sido miembro de número en la Academia de Bolivia, de la lengua, quiero decir, ahí en Bolivia, y una gran cantidad de premios como el premio Gabriela Mistral. Vivió bastante, bueno, digamos, para esa época, ochenta y ochenta y cuatro años. Quería yo señalar un poema, porque tiene que ver este poema con los pueblos indígenas de Bolivia, que ese país tiene más de treinta y seis pueblos de diferentes lenguas. La mayoría quechua, pero también la lengua aymara. Los pueblos indígenas viven más bien en las tierras bajas de la región oriental de Bolivia, y el aymara es un idioma oficial, tanto en Perú como también en Bolivia. Entonces, este poema que yo elegí, se refiere justamente a una mujer indígena de esa, con esa lengua, aymara, y dice su texto, elegía humilde. Un auto ha arrollado a la vieja sirvienta, la pisó como una hoja. Era una flor del campo, toronjil y hierbabuena. En la casa hubo duelo por su muerte de plata. Esta mujer oscura, de noble cepa y mara, endulzaba la vida de seres y de cosas. Llena está nuestra infancia de su imagen, de mamita copacabana, debajo de una manta de castilla. Siempre traía la sorpresa de frutas, empanadas o juguetes. Ay, dulce abuela nuestra, de las macetas y del canario. Tendida en su mortaja, con unción le besamos las santas manos toscas, quietas por fin del cotidiano afán. Parecían avergonzadas del reposo. Dos angelitos blancos bajaron a cubrirlas. Su nombre era Mama Usta y nada más. Las hadas humildes solo tienen un nombre, pero es varita mágica de gracia y bendición. De la mano llevaba a mi padre a la misa. La conocieron los abuelos y bisabuelos. Era el lazo entre la hora y lo perdido. Todo lo daba, todo, su bondad y su alegría. El cobre de la dádiva, el óleo del consuelo. Cual sombra milagrosa colmaba de manjares la olla de cada día. Y con agua y con sol daba celajes a los visillos y manteles. Ella aprendía el fuego del hogar. Un auto la ha matado. ¡Ay, Dios mío! Su frente estaba herida y su cuerpo nunca tocado, salpicado de barro. Cuando llegaba al cielo con un solo zapato, la falda desgarrada, un coro de jilgueros, le cantaba aleluyas. Con humilde inocencia debió de imaginar que era fiesta pascual para nosotros. ¿Cómo para ella el aleluya? ¿Cómo para ella nuestro llanto? Sencilla y limpia entró en la gloria, cuidando todavía la canasta para la cena de hoy. Nuestra mamá gusta ha muerto. Hay canario, hay macetas, patio y agua. Entonces, una parte de Latinoamérica, efectivamente, hemos vivido con anas, con personas que nos han atendido desde la infancia. La descripción de esta, de este fallecimiento, me parece muy injusta, terrible, me imagino que sucedió efectivamente, y, pero encontramos también esta diferencia de las mujeres indígenas en Latinoamérica, que han sido las sirvientas, las criadas, las que siempre apoyaron a las familias, las que nos dieron de comer, y a las que en general no se les ha reconocido. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvia. Realmente, cuando ella estudia en la Universidad de Columbia, Nueva York, regresa a Bolivia y enseña en varias instituciones, como es el Conservatorio de Música, la Escuela Superior de Bellas Artes, la Universidad Mayor de San Andrés, entre otras, así como en la Municipalidad de La Paz, de la que fue oficial mayor de cultura. Vamos ahora con María Luz Olivares. Buenas noches, Ramón. Hoy nos toca conocer la obra literaria de esta gran poetiza boliviana, Yolanda Pedrega. Ella identifica su etapa de su poesía en tres etapas, precisamente. En la primera dice que sus versos son objetivos. En la segunda etapa son enumeración caótica. Y en la tercera etapa entra en la fase religiosa. Y voy a para 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 hacer algo que ella dice sobre los libros. Ella tenía 20 libros publicados. Y dice así. Ella dice que no puede imaginar la vida sin libros. No solo incluye lo que uno lee, sino lo que se vive. Y el espíritu va elaborando todo. Lo que se capta, se sabe. Y lo que se aprende, entonces surge la creación. Voy a leer dos de sus poemas. Uno titulado Plenitud. Y dice así. Vida plenitud. Vida amplia, plena y bella. Me besa el sol en plena boca, ávidamente. Me acaricia la luz con manos largas. Me hace el mar con su potente canto. Mi espíritu anhelante como arrullando un niño. Cada día es un puerto al que me entrego. Con los brazos abiertos y la inquietud ardiente. Bebo la vida a bocanadas amplias. Pues me estremezco al rodar en el torrente turbulento y sonoro de las horas. La savia de los árboles es sangre silenciosa. Los ríos de la tierra son cálida canción. Amo cima y abismo. Quiero sentir en los universos y morir tras vidas. Que de mí no se van a prolongar. Y termino con este pequeño, muy pequeñito, que dice nudo. Y dice así. Nudo de los cuerpos, fugaz alegría. Que ata nuestro polvo con la eternidad. Nudo de los cuerpos, fugaz alegría. La cadena sigue con tanto dolor. Con eso termino mi primera participación. Muchas gracias, Luzma. Gracias, Luzma. 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 de la Unión Nacional de Poetas, del Comité de Literatura Infantil y de Institutos Finacionales. También fue miembro, ya lo habían comentado, miembro de número de la Academia Boliviana de Lengua y Literatura. Bien, entonces de ella, que escribió poesía y prosa, voy a leer un poema que se titula al hombre sin nombre, la mujer eterna. Dice así, me llegaré al altar del hombre, en ofrenda de huida y rebeldía. Hombre de ahora y de siempre, abre tu mano a recibirme, y levántame al cielo como una hostia, aunque soy solo pétalo de ladrillo. Hombre nuevo y eterno, escúchame, sobre tu pecho roto llamo y clamo. Mi palabra golpea, obsesionante a la obsesionada contra la piel. Mi palabra del grito te taladra la frente. Sangre de luz de la herida, bautizará por un instante. Hombre práctico a la mujer eterna. Eterna como el sueño fugaz, ya te miro sin ojos desde siempre. Esto me lleva a sentir desde que existes, si antes no lo sabías. Ahora ya no lo puedes olvidar. Yo he crecido en el mar sobre una ola que se alargó para volver ese tallo. En ese tallo de agua limpia he subido a mirar a los ojos de Dios. Ahora me inclina un hábito a tu mano y estoy en ti como la mujer muerta por la que todos los hombres han llorado. Tú también has llorado por tu hija, por tu madre, por la mujer eterna de cuyas muertes vives. Ya no lo puedes olvidar. Cuando tus ojos caminen en la sombra, sentirás todavía por el cuerpo una dulzura amarga y tibia, peso en las palmas juntas y una paloma que oye de tus dedos. Con mi cara de piedra yo estoy en la otra orilla. Existo para ti en este momento y para mí no existo porque soy más que eterna en cinco letras. En el altar de hombre fuerte como la vida, hombre de hierro y de hielo, metal, sangre y espíritu, cae la ofrenda íntegra de la mujer lejana, mujer de canto y llanto, eterna como el sueño. Poema hermoso donde se canta a la mujer frente a los ojos. Gracias. Muchas gracias maestra Angélica Arreola. Conocemos un poco más de nuestra homenajeada Yolanda Bedregal que junto a la peruana blanca Varela se cuenta entre las más relevantes figuras que sucedieron a aquella brillante generación de poetisas americanas como lo era Gabriela Mistral y Alfonsina Storny. Vamos ahora con Lucila Reyes. Muchas gracias Ramón. Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo me encuentro aquí en la Ciudad de México. Doy el tango a una de las representativas figuras de mujer que ha producido la poesía oliviana. Ha recorrido todas las gamas. Su voz desvelada le viene desde las zonas más reconditas de su ser. Desde la ternura tenue hasta la rebeldía moderada, el buen gusto vibran en su plectro de las más diversas tonalidades. Como ejemplo de su poesía de tonalidad religiosa, la que prevalece en su última etapa de creación mírica, aquí les diré dos poemas. El primero es Sed y el segundo es mi segunda participación, Nocturno en Dios. Sed dice así. No quiero agua, ni sangre, ni vino para mi sed. Quiero lo que ha sido y nunca será. Lo que pudo ser y no fue. Lo que pasó, lo que será. Tengo sed de eternidad en la copa de vidrio de un instante fugaz. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. Voy a dar lectura a dos pequeños poemas de Yolanda Bedregal. Inutilidad. En cada nueva luna mi alma inventa una canción de cuna inútilmente. Veintisiete palabras de ansiedad tiene mi canto. Y cuando se apaga la luna, cada palabra se disuelve inútilmente en un hilo de sangre. Ahora, el poema Juan Gertz. Mi sueño se hizo dulcemente. Cal. La bóveda perfecta de tu cráneo, enclavada en las paliposas de mis huesos, es frágil, tulipán, coronando las alas abiertas de la pelvis. Sacas el molde al mundo en mi cintura breve, recogido y devoto como un rezo, hilas con mi sangre, el universo. Hijo mío, creces dentro de mí como un vaso ritual. Perdón, vamos ahora con, en la segunda ronda, con la maestra Silvia. Muy amable, Ramón, gracias. Bueno, continuamos con estos poemas de Yolanda Bedregal. Y elegí también uno que se llama Un viaje inútil. Viaje inútil. Para aquel mar, para aquel sol, para aquel cielo. Estoy de viaje hoy día, en viaje de retorno, hacia aquella palabra sin orillas, que es el mar de mí misma y de tu olvido. Después de que te he dado mar y cielo, me quedo con la tierra de mi vida, que es dulce como arcilla, mojada en sangre y lecho. Ahora me sobra todo lo que tuve, porque soy como acuario y como roca. Por mi sangre navegan peces ágiles y en mi cuerpo se enredan las raíces de unas plantas violetas y amarillas. Tengo en la espalda herida cicatrices de alas inservibles y un poquito en mis ojos todavía hay humedad inútil de recuerdos. Pero, ¿qué importa todo esto ahora? Cuando estiro los brazos y no hay nada que no sea yo misma repetida. ¿Acaso no soy mar y no soy roca? Misterios de colores en mi vida suben y bajan en mareas altas y extraños animales y demonios se fingen ángeles y helechos en mis grutas. Están además el mar, el sol, la tierra. Ahora que he vuelto de un amor inmenso, tengo ya en la palabra sin orillas Lo que pudo caber entre sus manos Poema de mucho sentimiento Mucho amor, mucho afecto Mucha pérdida posiblemente también Muchas gracias Audio, por favor Bien Déjenme comentarles además de que hablábamos de tres etapas de esta gran escritora En la primera cuyo mejor exponente es Naufragio del año de 1936 predominan los versos explícitos y objetivos que exploran algunos sentimientos comunes al ser humano por medio de un lenguaje claro y preciso Vamos ahora con María Luz Olivares Sí, gracias Ramón Conociendo la lectura de esta gran poetisa Como mujer frágil que era ella pequeña marcada por la figura de su padre Sus letras se leen imaginando al retrato que ella esboza precisamente en sus poemas Voy a terminar con este poema de ella que se titula milagro y dice así Estaban aún dormidas la voz y la palabra Un ángel custodiaba mi vida más profunda En éxtasis el mundo mi grito congelado Tragedia de la sangre huracán del espíritu El sentir cada noche que un pétalo se cae en las grutas perdidas de los vientos sin rumbo Saber que en cada esquina el mundo alguien espera frío y hambriento lo que a nosotros nos aplasta saber que el gesto amargo que nos inmoviliza haría al entregarse florecer florecer la sonrisa Aquí el mundo de arterias retorciéndose solo en la casa vecina y más lejos otros mundos humanos y sin órbita cayéndose en la noche Arriba Dios El cielo Los astros La distancia Estaban aún dormidas la voz y la palabra Y de pronto en la cara petrificada expuesta a la noche sin límite cae ¿De dónde? Dios lo sabe Una estrella y el sueño el sueño baja cabeza pies y manos como alas van plegándose sobre la flor del cuerpo y un tallo blando cálido como cordón umbilical nos sujeta a los cielos y a la tierra Es el amor de todas las distancias de la vida Vienen a arrodillarse nuestras horas El llanto en llama muda subió al cielo y el firmamento íntegro se vuelca en nuestras manos Las pesadillas va alejándose El patear de sus cascos en el pecho y la cara en la noche se ilumina de sol Muchas gracias Muchas gracias Luzma Si recordamos la segunda fase de esta gran escritora se dejó seducir por cierto simbolismo como queda la evidencia en Poemar de 1937 y Ecos de 1940 Este último escrito fue con colaboración de su esposo poeta de origen alemán que tradujo esta lengua todos los versos de su compañera Vamos ahora con Angélica Arrebra Muchas gracias Ramón Bien como comentaba hace rato recibió muchísimos premios Yolanda Pedregal entre ellos pues sería muy largo enumerarlos todos pero entre ellos por ejemplo el premio nacional de novela Erick Gutenberg la gran orden de la educación boliviana este la medalla al mérito de la prefectura del departamento de paz también premios en Chile de la mujer y la condecoración parlamentaria nacional en el grado de batera de oro También quería comentar que de los libros de literatura infantil se cuentan el cántaro del angelito el libro de Juanito y la historia del arte para niños y estos el de el cántaro del angelito y el la historia del arte para niños han sido publicadas de manera póstuma sus obras completas en mayo de 2019 Bien ahora voy a dar lectura a una a un poema que se titula Voy a cantar está está en pertenece al poemario en está en el poemario Nadir de 1950 dice así voy a cantarme voy a cantarme te están dando la canción hasta la primera nebulosa que fue la ignota almohada de un impreciso sueño en la cuna del inóspito Edén voy a desvestirme de todas las texturas para buscar la nada mil veces millenaria donde tuvo su origen la chispa del mirar quiero sentarme como una momia encaica en la altura más honda de los montes invertidos tallaré el bosque tupido y negro de mis cabellos desde sus bíblicas raíces cada imperceptible vello de mi cuerpo crufirá en su caída cada alveolo vacío remedará calaveras de su mundo de la siena excavada me golpeará la sangre hasta dejarme transparente reflejada en el charco de la limpa de los ojos se irá vaciando mis manos el árbol de experiencia acumulada mi lengua será látigo cansado mis oídos conchas solitarias resonando un sollo suimpar sin eco seco todo el follaje del recuerdo deberá tremarse en el enrujado columbario yo necesito reformar para encontrarme sin él sin ella sin yo más allá del orgasmo y la agonía antes de aniquilarme ya tropiezo en la voz me detengo en el plasma vicinal de no ser y me pierdo me pierdo necesito el instinto y la furia la garra y el anatema necesito librarme del rescate del lloro derribar el muro del no ser de que me sirva estar en nada en la muerte en potencia en la vida menguada pude haber sido alga o casco o almeja y estoy aquí de Cristo reventando milagros pero yo quiero regresar cavar hasta topar la aurora trajar los libros hasta hallar el calor y deshacer todo a todo descascararme al germenismo buscar el dónde y el por qué y no puedo cantarme si no aprendo la pausa del silencio y no puedo asirme del abismo necesito retomar deshacerme para cantarme necesito morir para cantarme no hay regreso no me puedo cantar en esta noche será mañana en polvo será cuando sea tarde Yolanda pequeña no hay regreso no te puedes cantar es un poema también muy sentido donde logra una una unión entre los elementos de la naturaleza y el cuerpo muy muy este muy bien lograda y aparte con una gran fuerza sobre su ser su existir de de ella misma y como mujer gracias muchas gracias maestra Angélica Arriola otra de las frases la última también es muy importante puede clasificarse de religiosa que se manifiesta en la presencia en sus versos de una especie de destino oscuro al que parecen obedecer todos los hechos del mundo dentro de la extensión infinita de este destino incierto la soledad aparece como un fenómeno inherente a la condición humana el poemario Nadir del año de mil novecientos cincuenta es una de sus obras maestras que se sitúa en esta etapa Lucila Reyes continúa adelante Lucy gracias Ramón como les comentaba de la segunda etapa donde ya es más religiosa y cerca mucho más a Dios a ver si me escucha Ramón si quieres puedes quitar el video ¿me escuchas? sí creo que no me escuchan ¿no me escuchas? sí te escucho Lucy ¿me escuchas mejor? sí adelante ¿sí me escuchan bien? ah ok gracias perdón bueno de la segunda etapa está este que se llama Nocturno en Dios y dice así señor cuando oscurezca te necesito mucho cuando las hojas tiemblen para que el árbol parece caramento contenidos acerca señor cuando sea otoño y la forma esté firme quiero que me acompañes a ver el desnudarse del mundo que era mi primavera en un volar de estambre ¿he pisado? ¿acaso mi propia alma caída? llévame de la mano donde nada piense donde tú tu ser me cobije sin que se mueva el tiempo tú eres inmarcesible y quiero agostarme con la hierba de tu pecho que no me lleve el viento tengo miedo al rugido que hace el pie en el otorio muchas gracias muchas gracias Lucy voy a finalizar con el poema de esta gran escritora de Bolivia Yolanda Bedregal que se titula Ángelos por las cuatro cámaras de mi corazón ha pasado el ángel de la anunciación fue como en un sueño de luna dormida estaban todavía frescas las pisadas sépalos tendido en forma de cruz fue como un misterio de agonías lúcidas en que una marea de goces astrales enchía mi cuerpo de pasos de Dios fue como un milagro de embriagado espíritu que en mí edificaba recóndida cripta en donde ese ángel me dejó una flor por las cuatro cámaras de mi corazón ha pasado el ángel trayendo las rosas para ti Rosa Ángela Yolanda Bedregal nos ha dejado un gran sabor en el alma créanme ustedes que toda esta compilación de poetas y poemas que ella ha realizado podríamos crear un rosario poético que disfrutaríamos mucho mucho en el corazón para ustedes muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en esta velada literaria nos ha dejado nos ha dejado a la se nos ha dejado no en el